Estamos muy contentos, muy contentos de estar por acá en esta inauguración del Banco de Desarrollo Productivo. Es una agencia especial para nosotros porque es como cuando nuestros hijos van creciendo y nosotros nos vemos cada vez más contentos de que vayan creciendo, que se vayan desarrollando. Y hoy esta agencia, que es la primera infraestructura propia, como recalcaba nuestra Presidenta del Directorio del Banco de Desarrollo Productivo, nos llena de orgullo de que esa semillita que pusimos allá un 31 de diciembre del 2006, ahora ya esté creciendo y tiene nueve pisos. Muchas felicidades, muchas gracias al equipo del BDP por seguir, por continuar haciendo crecer nuestro Banco de Desarrollo Productivo, que es una herramienta fundamental de nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo. Nosotros nos sentimos contentos por esta situación. El BDP ha significado siempre una herramienta fundamental. Desde el Ministerio de Economía siempre hemos impulsado el tema productivo, el espíritu. Ahí está en nuestra ley de servicios financieros porque la hemos transformado. De una ley de entidades financieras, una ley que iba a proteger a los dueños de los bancos para poner al Banco de Desarrollo Productivo, en realidad, como una herramienta de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo y al servicio de los productores. Por eso le cambiamos el nombre a la ley. Desde esa ley del sistema financiero, de nuevo, la nueva ley, se convierten en servicios financieros. Porque eso es lo que tiene que hacer nuestra banca. Y eso es lo que tiene que hacer nuestra banca de Desarrollo. Servir. Servir a los productores. Y desde ese momento, el BDP se ha convertido en un amigo del productor, se ha convertido en una herramienta fundamental para que nuestros productores mejoren cada vez más su capacidad productiva, su productividad, su técnica de comercialización, hasta inclusive, estos últimos años han estado incorporando toda la logística de la comercialización y toda la logística, inclusive, hasta del nombre de la empresa y del posicionamiento de la empresa en los mercados. Es muy importante lo que se está haciendo. Nosotros los bolivianos somos buenos productores. Aquí está la muestra de eso. Y cada vez que yo recorro el país y recibo de nuestros propios productores de sus manos esa producción que hacen, realmente nos sentimos orgullosos porque Bolivia realmente es de productores. Bolivia es un país productor. Debemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces productoras porque un país que no produce, no crece. Y con todo esto que estamos viendo es claramente, muy claro, más bien, que Bolivia va a tener un gran futuro y el BDP se va a convertir siempre en esa herramienta que necesita de apoyo nuestro productor. Por eso es que esta nueva edificación para nosotros reúne esos requisitos. No solamente es la infraestructura, es lo que está detrás, la filosofía de la producción que está detrás. Nuestro país nunca va a salir de la crisis económica, de la pobreza y todo lo que vienen diciendo opinadores que no es cierto. Porque esta es la muestra clara de que Bolivia no está en crisis. Esta es la muestra clara de que Bolivia sigue caminando pese a lo que pese. Pese al contexto internacional que está muy complicado para todos, para todos los países, pero también por los problemas internos que atravesamos, por el boicot económico que nosotros estamos siendo objetos, pero nosotros no vamos a bajar las manos. Bolivia va a seguir creciendo porque el gobierno y el BDP van a seguir trabajando para avanzar y para generar el crecimiento económico que necesita el pueblo boliviano porque el pueblo boliviano necesita obras, el pueblo boliviano necesita resolver sus necesidades y para eso la economía tiene que avanzar. Y estamos avanzando. Nuestro Banco de Desarrollo Productivo y nos sentimos orgullosos de él, ha desarrollado muchos productos que quizás no se conocen. Está para nuestras hermanas, para las mujeres, créditos específicos que hemos sacado. Tenemos el crédito Jefa de Hogar, tenemos el crédito Semilla Mujer para Emprendedores, tenemos para nuestros jóvenes, tenemos un programa que es Jóvenes Emprendedores. Miren ustedes. Son programas que no se están difundiendo adecuadamente, ahí hay que trabajar. Y aprovechamos que están aquí los medios de comunicación para que todos sepan que el BDP no solamente hace los simples créditos que hace el resto del sistema financiero. Aquí estamos encarando el desarrollo desde una óptica totalmente diferente. Apoyando a las mujeres, apoyando a los jóvenes, pero también el Banco de Desarrollo Productivo apoya la ecoeficiencia, como tiene su programa Ecoeficiencia BDP, que es un programa de sustitución de energías más la producción de energía limpia, que también estamos nosotros fomentando desde el Banco de Desarrollo Productivo. También el medio ambiente está en la cartera de proyectos de nuestro BDP, que se diferencia, por supuesto, del resto del sistema financiero. Miren ustedes. Tenemos también en esa línea de la crisis climática un programa que ha lanzado nuestro Banco de Desarrollo Productivo que se llama Adapta BDP, que es un programa destinado justamente a combatir la crisis climática. Nuevamente, hay efectos de la crisis climática en nuestros productores y el BDP toma la iniciativa de enfrentarlos con créditos, con líneas que van a favorecer a los productores que están enfrentando la crisis climática. tiene también lo hacía mención nuestro ministro de esto nos sentimos muy orgullosos de este programa Agro BDP un programa dirigido a mejorar la productividad de nuestro productor agropecuario enfocado en algo que ya en muchos países se utiliza en el sector agropecuario que es la denominada agropecuaria o agronomía de precisión ¿qué es esta agronomía de precisión? Todavía en nuestro país y el oriente no está excluido de esto seguimos produciendo como hace 30, 40 años atrás las técnicas productivas agropecuarias no han cambiado el calado del surco para que ingrese la semilla los fertilizantes la forma en que se trata y se prepara la tierra para la producción antes de poner la semilla no han cambiado en nuestro país nuestro país como no está ocurriendo ya en el resto de los países de la región y del mundo esta agronomía de precisión tiene que ver con que hay que sacar muestras de suelo para ver qué ingredientes qué nutrientes necesita la tierra si necesita más nitrógeno más potasio más fósforo más que y por lo tanto incorporar al proceso productivo esos ingredientes que son fundamentales para aumentar la productividad porque hoy por hoy la extensión ya es una limitante en nuestro territorio no vamos a estirar nuestro territorio y nosotros tenemos que ir no solamente aumentando el número de hectáreas que se producen sino intensificando la productividad en cada hectárea que se produce y para eso es la justamente la agronomía de precisión en el cual tiene el Banco de Desarrollo Productivo un programa para fomentar este hecho el Banco de Desarrollo Productivo ha tomado la iniciativa de invitar de traer expertos mexicanos que han estado trabajando y experimentando porque aquí no solamente es teorizar sino hay que hacerlo y como lo decía nuestro ministro de economía esto es fundamental nosotros en maíz en promedio porque hay sectores que producen más otros sectores que producen menos en maíz estamos hablando de un promedio nacional de cuatro hectáreas cuatro más de toneladas por hectárea de producción de maíz por ejemplo con esta innovación tecnológica que tiene que ver con la preparación de la tierra que tiene que ver con la profundidad del surco que tiene que ver con los ingredientes que se le pone durante y después de la siembra hemos aumentado de cuatro a dieciocho toneladas por hectárea la producción de maíz eso significa eso significa que nuestros productores están aumentando por lo menos en cuatro veces sus ingresos en el mismo pedazo de terreno se aplica esta técnica y es lo que nosotros tenemos como programa en el BDP y también lo vamos a transferir esto al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para que se aplique esta tecnología que se inculque esta tecnología en nuestros productores agropecuarios para poder avanzar en la mayor producción en el mismo pedazo de tierra aquí es un tema de productividad y cuando hablamos de productividad es la aplicación de la ciencia al proceso productivo y el BDP tiene ya un programa para poder financiar este tipo de incorporación tecnológica al proceso productivo por eso es que nos sentimos orgullosos del Banco de Desarrollo Productivo está siendo una tarea importantísima de aumentar la productividad en nuestro país en momentos en que la necesitamos en momentos en que miren ustedes todo el mundo está mirando a nuestro país porque somos el país que pese a todo lo que estamos enfrentando todos enfrentamos la crisis internacional la subida de precios del petróleo tenemos dos subidas impresionantes en este momento estamos otra vez experimentando una subida del precio del petróleo y por importadores de 10 gasolina de líquidos tenemos que enfrentar esa subida de precios hay un efecto en el transporte internacional en la logística internacional es cada vez más caro traer y exportar porque la logística el transporte el costo del transporte y de toda la logística ha subido en todo el planeta no solamente es en nuestro país ojo es en todo el planeta y pese a todos estos elementos que estoy mencionando aquí tenemos el precio del petróleo me traje un gráfico para mostrar cómo ha ido subiendo el precio del petróleo miren esas dos subidas impresionantes que son básicamente el 2022 cuando alcanza a 114 dólares el barril de petróleo y hemos tenido dos alzas importantes el año pasado en julio que llegó a 89 luego bajó subió a 89 estuvo descendiendo y hoy otra vez está en 85 dólares el barril de petróleo son efectos de todo lo que está pasando en el mundo lamentablemente y esos efectos que está ocurriendo en el planeta gracias a la política que nosotros tenemos en el gobierno nacional no está teniendo un impacto importante en el bolsillo de las bolivianas y los bolivianos y esto se puede ver en un simple gráfico que hoy repasaba que tiene que ver con la inflación acumulada y comparativa con todos los países de la región Bolivia está aquí es el segundo es el segundo país con menos inflación en toda la región solo Ecuador tiene una inflación menor en estos tres meses de 0.51 acumulada y lo sabe nuestra representante de CAF porque proviene de ese hermano país porque y la explicación es muy sencilla porque en Ecuador la economía está dolarizada cuando una economía está dolarizada entonces no hay efectos en términos de dólares en los precios en cambio en los países como nuestros donde no tenemos economías dolarizadas donde más bien hemos aplicado desde el 2006 políticas de bolivianización exitosamente y hoy todos manejamos el boliviano y todos nos manejamos en bolivianos tenemos una inflación de 0.74 somos el país con menos inflación hay países que en este mismo periodo están presentando cifras por encima del 1% el 2% el 4% e inclusive el 36% es el caso de la Argentina que todos conocemos que es un país que todavía es un problema muy serio tiene en ese mismo periodo de enero a marzo ya la inflación de 36,58% casi 37% quiere decir que en estos 3 meses el poder adquisitivo de un argentino ha disminuido un tercio en estos 3 meses en Bolivia ni el 1% tenemos países como Uruguay donde la inflación está en 2.20 en fin ustedes pueden ver son estadísticas que las publican los ministerios de los diferentes países son cifras oficiales y nosotros los bolivianos por lo tanto tenemos por qué sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo es la forma en que nosotros hemos encarado de manejar la economía que es la más difícil es muy fácil manejar la economía por el lado de los precios por el lado de la demanda ajustar la demanda como lo han querido hacer en la Argentina pero el impacto en el bolsillo de las personas es grave nosotros nunca vamos a afectar el bolsillo de las bolivianas y los bolivianos siempre vamos a cuidar la economía especialmente de los más pobres y nosotros hemos tomado este camino la producción aumentar la producción irnos por el lado más difícil pero el camino correcto que tiene la economía porque ese es el camino sostenible ese es el camino que nos va a dar el piso para seguir subiendo y subiendo cada día más no las políticas por el lado de la demanda las políticas por el lado de la demanda lo único que son momentáneas luego de un periodo vuelve el problema porque no se resolvió el problema estructural que tiene una economía como es el tema de la producción y por eso toco el tema porque nuestro banco de desarrollo productivo está apuntando a potenciar la médula de una economía que es la producción por eso nosotros estamos aquí compartiendo con ustedes este momento estos programas que he mencionado apuntan justamente a todo ello más los créditos que ya son de conocimiento general y que son de mayor demanda que tiene la población y que compiten evidentemente con el resto del sistema financiero pero estos programas como estamos mostrando acá tienen una visión diferente tienen una visión de encarar el sistema productivo a partir del uso de la tecnología de mejorar la productividad y por lo tanto eso repercute prácticamente inmediatamente en el bolsillo de los productores somos buenos los bolivianos para producir hay que mejorar la comercialización hay que mejorar la forma de vender nuestro producto porque somos buenos soy particularmente un gran consumidor de todo lo que hacemos nosotros aquí en nuestro país tenemos productos de alta calidad pero nos falta promocionarlos nos falta difundirlos y este también es un reto que va a tener nuestro banco de desarrollo productivo para avanzar no solamente en mejorar la producción sino ir un poquito más allá con el tema de la comercialización y el posicionamiento de nuestros productos en el mercado interno y en el mercado externo porque nuestra producción es de alta calidad y es exportable somos buenos productores los bolivianos esta tarea por lo tanto de continuar fomentando la producción es responsabilidad de nuestro estado plurinacional de Bolivia de nuestro gobierno nacional seguir fomentando estamos muy contentos de lo que ha pasado hace algunos años comentaba con nuestra representante de la CAF tuvimos la CAF posee el 20% de acciones de nuestro Banco de Desarrollo Productivo y el 80% es el Estado Boliviano nosotros queremos que todavía la capitalización que ha habido recientemente ha sido importante aquí está la muestra de todo eso y creo que con estos resultados que muestra el BDP es necesario pensar en una siguiente capitalización donde el Estado plurinacional por supuesto que está dispuesto a seguir aportando a seguirle apostando al crecimiento de nuestro Banco de Desarrollo Productivo sin nada más no quiero cansarles sé que tienen una agenda apretada nosotros también queremos agradecer la invitación del Banco de Desarrollo Productivo y decirles a todos ustedes por lo tanto gracias por ese trabajo a todo el equipo del BDP al equipo del Ministerio de Economía de Planificación por seguir avanzando a nuestra representante de la Corporación Andina de Fomento que nos siga apoyando muchas gracias estamos seguros de que vamos a continuar con su apoyo en esta tarea tan importante muchísimas gracias que viva nuestro Banco de Desarrollo Productivo que viva nuestras organizaciones sociales que viva nuestro proceso industrializador que viva nuestro Estado plurinacional de Bolivia muchísimas gracias muchas felicidades